qué pasa gente bienvenidos todos y todos un día más al canal hoy primera manga de embarcación de la baja andaluz 2022 embalse san rafael de navallana fecha 13 de enero hoy os hago la presentación desde mi casa días después del vídeo porque el micrófono me dio fallo y no he podido grabar nada de audio incluso algunas cosas de vídeo se me han ido pero bueno os he hecho un vídeo cortito para que lo podáis ver entero y bueno y con sorpresa final tampoco para no variar nosotros en tema de embarcación que siempre nos pasa una movida en este caso también hay movida vale así que lo veréis a mitad del vídeo más o menos que también tuvimos movida y alguna emergencia que otra pero bueno es lo que es importante darle me gusta el vídeo suscribiros al canal y darle me gusta para que os lleguen las notificaciones ya somos 1200 poco más o menos o sea que está de puta madre os recuerdo el sorteo se hará el de los suscriptores pero todavía estoy viendo como entre movidas del trabajo y un montón de cosas pues no me ha dado lugar a dejarlo todo cerrado así que nada durante el vídeo haré un par de comentarios y al final del vídeo pues como siempre el resumen y tal aguantarse hasta el final lo veis y ahora nos vemos al final del vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Así que nos vamos al coche, que como ya sabemos que estaba fallando, no hemos tenido otra batería, la cambiamos y seguimos, aunque ya queda solo una horita de manga, a ver si somos capaces de sacar el pez, porque no hemos sacado absolutamente nada. ¡Gracias! 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 Él ha sacado WAPER PROPER y yo con el chat por arriba. ¡Este es buena, eh! ¡Descalificado! ¡Bolo! Mira, tengo cara de bolo, ¿verdad? ¡Esa la cara de un bolo! ¡Gracias! ¡Tengo otro pesante! ¡Vámonos! ¡Qué alegría, mira! Recuerda hace un momento que... ¡Mira, que me canto! ¡Presto, ¿sabes? ¡Me voy a cogerla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es eso que lleva ahí? ¡Sí, además! ¡Lo hemos tarbado! ¡No! 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 ¡No te lo digo! ¡Ya ves! ¡50 granitos, 50 granitos! ¡No, hombre! ¡Tampoco tiene mucho! ¡Gracias! ¡Tres mil quinientos treinta! ¿Cuántos? ¡Tres quinientos treinta! ¿Qué tal? ¿Tú creéis que...? ¿Qué tal? ¡Crees que no! ¡Estresada o pesada, que no! ¡Vamos a cenar nuevo! ¡Tres! Bueno, gente. Como habéis visto, la manga ha terminado. Hemos conseguido tener suerte por una vez. Que ya nos tocaba. Aunque hemos tenido la mala suerte de la batería Hemos tenido mala suerte de los micros y demás Pero bueno, eso es secundario Pero bueno, hemos salvado una sexta posición Que ha sido espectacular Porque lo hemos sacado en los últimos 5 minutos Al lado del pesaje La gente nos ha visto Que se ha cagado en nuestras muelas, obviamente Pero bueno, un poquito de suerte teníamos que tener Así que estamos súper contentos Ya la siguiente manga será en el Yeguas Que será dentro de un mesecito por ahí Y bueno, a ver si conseguimos Mantener la posición o mejorarla incluso Es un pantano que no se nos da muy bien Porque también está muy lejos Está casi con la barca de pito y flauta Casi tres horas de aquí Así que bueno, pero súper contentos Un poquito de suerte Que ya tocaba Y nada, vamos a seguir con la pesca Que nos queda otra manga antes del parón de fresas Un saludo a todos Y como siempre no olvidéis suscribiros al canal Darle aquí y al me gusta al vídeo ¡Hasta luego!